¿Eres muy dulce y atenta ayudando a Greg? ¿Qué? No, yo solo. Eso me hace muy feliz. Oh, bueno. Si las gemas no necesitan dormir, ¿por qué ellas sí? Por tu beneficio, creo. No mires, no puedo hacerlo si estás mirando. ¿No soy tan asquerosa? Sí. Debes odiar esto, ¿verdad? Verte orinar en el océano. No, vamos, esto, los tres juntos de esta forma. Oh, Perla, no sé mucho sobre las gemas, pero sé que Rose tiene alguna clase de relación contigo. Mi relación con Rose no es de tu incumbencia. Lo es ahora, desde que me puse en medio de ustedes. ¿Crees que Rose me está forzando a hacer esto? Creo que si lo está, no se está dando cuenta. Si tú no eres capaz de decírselo, ¿por qué haría eso? Porque está mal. Incluso si haces feliz a Rose, no importa. Esto no es algo de lo que debas comprometerte. Tú lo disfrutas. Eso no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Acaso no crees que me importas? Quiero que nos llevemos bien. Quiero ser tu amigo. No te odio. ¿De acuerdo? Si me odias, claramente me odias. Entonces, ¿por qué no podemos llevarnos bien cuando Rose está con nosotros? Si lo hiciera, entonces nunca haría esto. Rose no me fuerza. ¿Qué más quieres? ¿Por qué acepté esto? Greg, deja de inquietarte. Gracias por preocuparte por mí. Pero tienes que dejar de preocuparte. No odio a esto o a ti. Ven, debería probártelo. ¿Qué? ¡Demonios, Perla! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, oye, regresa aquí. No. Greg, ¿estás bien? Ten cuidado. Pisé una botella rota. No deberías correr en la playa sin ninguna protección. Sí. Ven, déjame ayudarte. ¿Deberíamos ir por Rose? No hay necesidad de molestarte. Bueno. Guardo algo de sus lágrimas para emergencia. Eso es genial y raro. ¿Cómo está? Mucho mejor. Gracias. Lo siento, Perla. Yo también lo siento. Pero por favor, no te des una mala idea sobre Rose y Shaw. No hay nada de obligación. De hecho, yo se lo pedí. Entonces, ¿te gustó un poco? A pesar de mis esfuerzos. Sí. Por desgracia, comienzas a gustarme un poco por... ¿Qué fue eso? Oh, vamos, Perla. Oh, ya veo. Querías irme a hacer un beso para proteger tu ego. ¿Qué qué? ¿Te equivocas? Todos los humanos son iguales. Tan preocupados por sus tontos roles que se pusieron. Uy, eso no es cierto. Bien, porque no me someteré ante ningún humano. Ven aquí. Les haré privacidad. Tú sabes, realmente quiero odiarte por quitarme a mi Rose. Quiero que mi desagrado por ti sea justificado. Hubo otros antes. Tuvo muchos amantes por varios años. Pero tú eres especial para ella. De una forma que ellos no... No lo podía entender al principio, pero... Creo que yo también... Tú eres como ella. Greg, me gustas. Entre más lo veo, más puedo ver cómo la pierdo. Trato de adaptarme a lo que ella necesita para mantener su atención. Pero no soy una humana. No puedo cambiar. No la has perdido, Perla. Está bien, sé de todas formas que la voy a perder. Pero me alegra que seas tú. Quiero que ambos sean felices. Perla. Rose. ¿Has estado haciendo esto para divertirme? No, no, yo... No, no, yo... ¡Gracias por ver!